El Cesar es el tercer departamento de la costa atlántica colombiana con más casos de desnutrición en niños menores de 5 años, según el reporte semanal que realiza el Instituto Nacional de Salud a través de su página web www.ins.gov.co. La Guajira mantiene el primer lugar con 766 casos, seguido de Magdalena con 439 casos y tercer lugar Cesar con 358 casos. Posteriormente están Atlántico con 298 casos, Córdoba 237, Bolívar 168 casos, Sucre 92, Santa Marta 66, Barranquilla 53 casos, Cartagena 49 y San Andrés 4 casos. Sin embargo en prevalencia el Cesar ocupa el segundo puesto en los casos de desnutrición en la costa atlántica al registrar 0,32% de niños desnutridos frente a una población infantil menor de 5 años en el departamento de 110.858 niños. De acuerdo al informe de evento de la vigilancia de desnutrición aguda, moderada y severa en menores de 5 años correspondiente a los primeros 8 meses de 2018 elaborado por Magda Rodríguez Paipilla del grupo Enfermedades No Transmisibles Vigilancia Nutricional del Instituto Nacional de Salud en Colombia se registraron 9.193 casos de desnutrición de los cuales 2.530 corresponden a la región Caribe colombiana La desnutrición aguda moderada representa el 67.7% mientras que la desnutrición aguda severa el 25.9% Entre tanto, los mayores casos de desnutrición se registraron en el rango de edad mayores de un año con el 57.1%, el segundo porcentaje es para los niños de 6 a 12 meses con el 26% mientras que los niños menores de 6 meses son el 17% En el Cesar, los casos de desnutrición en niños menores de 5 años en 2018 aumentó con relación a 2017 ¡Gracias!